Sí Buenos días Iglesia, ¿cómo está Alex esta mañana? Vamos a preparar nuestro corazón para escuchar la Palabra de Dios para que esta Palabra sea una Palabra viva para que sea una Palabra que dé dirección Estamos en tiempos históricos ahora mismo se posiciona como nuevo presidente de Colombia Gustavo Petro y Francia Márquez como vicepresidente y es la primera vez en la historia que un candidato de izquierda que formó parte de grupos guerrilleros entonces toma las riendas como presidente ahora mismo se está haciendo la posesión y vemos en días pasados como se hicieron como actos simbólicos y también actos como de chamanismo donde indígenas con sus chamanes, con sus brujos le entregaban al presidente Gustavo Petro bastones de mandos como en señal de la autoridad y el poder que él recibe pero necesitamos nosotros entender cuál es el papel de la Iglesia frente a la Nación cuál es la tarea nuestra como Iglesia y a qué estamos llamados a hacer porque a veces algunas personas se llenan de miedo otros se llenan de fatalismo creen que obviamente el hecho de que de pronto hechiceros o chamanes estén de pronto haciendo sus actos simbólicos o de brujería o espirituales para que obviamente le den la investidura al presidente Gustavo Petro entonces qué va a pasar para nuestro país realmente la Iglesia necesita entender que es luz y que obviamente el poder de las tinieblas es un poder real hay un reino que actúa y este reino de las tinieblas es un reino que anda en rebelión a Dios la religión de un mundo que anda en rebeldía a Dios se llama hechicería la hechicería es la religión del mundo rebelde a Dios pero nosotros por eso como Iglesia tenemos un papel muy importante Dios nos ha llamado a hacer luz a hacer luz en este mundo de oscuridad y de tinieblas y qué bueno que entendamos la cosmovisión bíblica con respecto a las instituciones sociales y entre esas instituciones sociales está la familia está el Estado y está la Iglesia cuando vemos nosotros como Dios creó al ser humano dice la escritura que lo creó a su imagen y semejanza Dios creó a los seres humanos al hombre y a la mujer individuos con esa característica de identidad de Dios pero también creó unas instituciones sociales en las cuales el ser humano pueda desarrollar la misión aquí en la tierra y la primera institución que creó es la familia y le dijo que esta institución tiene subordinación debe ser sujeta tiene estructura y vemos nosotros como en Efesios 6 y 1 dice hijos obedezcan a sus padres en el nombre del Señor porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra ustedes los padres no exasperen a sus hijos sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor la escritura nos ha dejado claro cuál es la institución de la familia cuál es su propósito la tarea de la familia es cuidar, proteger, educar, formarse en la dirección de Dios, en el propósito de Dios pero también vemos que la sociedad ha creado las instituciones gubernamentales las autoridades de gobierno llámese rey, llámese presidente, primer ministro y la escritura nos invita también a subordinarnos y a respetarla vemos en Romanos 13 del 1 al 7 dice toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad allí están colocados por Dios por lo tanto cualquiera que se revele contra la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido y será castigado pues la autoridad no infunden temor a los que hacen lo que está bien sino a los que hacen lo que está mal quieres vivir una vida sin temor a las autoridades haz lo correcto y ellas te honrarán las autoridades están al servicio de Dios para tu bien pero si estás haciendo algo malo por supuesto que deberías tener miedo porque ellas tienen poder para castigarte están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo por eso tienes que someterte a ellas no sólo para evitar el castigo sino para mantener tu conciencia limpia por estas mismas razones también paguen sus impuestos pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo ellos sirven a Dios con lo que hacen ustedes den a cada uno lo que deben paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad aquí vemos que el Señor nos invita a subordinarnos la rebeldión, la rebeldía no es de los hijos de Dios pero también creó una institución que es la iglesia con el nuevo pacto la iglesia tiene una tarea y la iglesia tiene una injerencia no solamente en la tierra sino en el cielo y también invita la palabra a que exista subordinación y respeto Hebreos 13.17 dice obedezcan a sus pastores y respétenlos ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios así que ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse de lo contrario no será provechoso para ustedes pero cuál es la realidad en este mundo que este mundo que cada vez quiere ser más ateo que quiere ser más rebelde ha convertido el Estado y el gobierno en un Dios y ese es el ídolo moderno el ídolo moderno de esta sociedad es el Estado lo han convertido en un becerro de oro y ese es el peligro ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel iba camino hacia la tierra prometida el Señor liberó con señales milagrosas a Israel y iban en el desierto y iban siendo guiados por Moisés el siervo de Dios pero resulta que Moisés se quedó hablando con Dios se demoró un tiempo hablando con Dios en el monte y cuando el pueblo se vio que ya no estaba con Dios entonces que empezaron a hacer empezaron a recoger el oro y empezaron a construir su propio ídolo y construyeron un becerro y empezaron a adorarle ese es el becerro que muchas veces hoy en día las personas sin Dios están idolatrando la gente cree que la bendición va a venir del gobierno la gente cree que el gobierno es Dios que el gobierno es el que te va a traer seguridad paz, alegría, gozo, salvación toda la provisión va a ser resuelta por el gobierno eso no es cierto entonces se crean la sociedad crea falsos ídolos y han convertido el Estado en un ídolo y ahí están extremadamente equivocados porque Dios hay uno solo y hay cosas que solo Dios puede dar que esta organización del Estado no es suficiente no le podemos pedir cosas al Estado cuando realmente solo Dios es el que nos las puede dar pero se ha creído una mentira y se ha vendido esa idea y el mundo sin Dios crea ídolos y son ídolos que de pronto no son como figuras, estatuas sino ya son instituciones, organizaciones donde la gente dice ahora si vamos a vivir sabroso ahora si llegó el tiempo de vivir sabroso ahora llegó el tiempo de la bendición llegó el tiempo de la justicia llegó el tiempo y realmente no podemos nosotros pedir al becerro que nos bendiga necesitamos entender que hay una diferencia Dios creó al individuo creó a la familia creó al Estado y creó a la Iglesia pero cada una tiene una injerencia cada una tiene una autoridad los hijos no son del Estado la esposa el esposo no es del Estado la familia no es del Estado el Estado no es quien tiene que decir cómo educamos a nuestros hijos no Dios le dijo a la familia cómo educar la responsabilidad de la familia de la familia no del Estado pero hoy en día hemos visto cómo se ha levantado ese ídolo moderno el estatismo idolátrico y creemos que entonces un sistema de gobierno es el que va a suplir lo que no está llamado a suplir y Dios lo ha dejado claro en la Escritura y si Dios lo dice Él sabe por qué lo dice realmente es un error crear falsos ídolos que traigan pobreza ruina desilusión y desesperanza por eso Jesús le hicieron una pregunta en Mateo 22-21 llegaron estos fariseos y escribas que querían buscarle trampa a Jesús y le dijeron que si era correcto dar impuestos entonces Jesús pregunta por una moneda la moneda del momento que tenía la imagen de César y César era no solamente el gobernador el emperador sino que él era considerado Dios en la tierra desde la época romana se ha vendido la idea que el gobernador es Dios y el presidente no es Dios es un ser humano lleno de errores y a veces de más errores de lo normal entonces se creía que César era Dios y le respondieron que la imagen era de César y dice la famosa frase den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios con esto está diciendo el Estado el gobierno no puede tomar el papel de Dios y hay cosas que el Estado no puede limitar el Estado no puede decir a quien creemos o a quien no porque a la larga nosotros no fuimos creados a imagen y semejanza de César o quien es a imagen y semejanza de César nosotros no somos se le está dando a veces demasiadas magnitud proporciones al gobierno nosotros somos a imagen y semejanza de Dios y con esto está poniendo un límite a César den al César lo que es del César el Estado tiene una función importante debe cumplir una misión importante nosotros necesitamos valorar cuidar el Estado para que el Estado haga la tarea como debe ser pero hay cosas donde el Estado no puede entrar hay cosas que son de Dios den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios esto implica que el alma la mente la personalidad la libertad es algo dado por Dios 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 creó a seres humanos libres y los puso en un lugar lleno de tanta bendición como es la tierra para que la administre para que la multiplique para que la haga florecer Dios nos dio libertad pero no podemos nosotros esperar que el César entonces con su gobierno totalitario nos diga a quien creer y a quien no creer a que horas hacerlo y a que horas no hacerlo no señor tiene una limitación y no podemos nosotros rendir al César las libertades que tenemos en Cristo porque si el señor nos hizo libres quien nos puede condenar el señor nos ha dado la libertad de creer la libertad para que nosotros podamos ser realmente libres nos ha dado la gran comisión para llevar el evangelio de libertad de amor tenemos una tarea que la iglesia tiene una tarea muy diferente a la del estado que no podemos que no puede ser limitada al estado cada quien tiene su labor entonces la pregunta es para que existe la iglesia para que está la iglesia y como la iglesia puede cumplir su tarea de ser bendición para la nación hay una historia en el capítulo 3 que comienza en el capítulo 3 de hechos y es la historia cuando Pedro y Juan suben al templo y en el templo así como ustedes saben Jerusalén es como la ciudad murallada de Cartagena que tiene diferentes entradas en una entrada del templo se llamaba la hermosa era una puerta de oro y esa puerta de oro conducía a las escalinatas del templo en ese lugar era el ingreso para los religiosos para las personas que buscaban de Dios entonces cuenta la historia que allí en ese lugar llevaban una persona algunas versiones dicen que era cojo otras dicen que era lisiado que era inválido que no podía moverse tenía un problema de 40 años de invalidez un hombre de 40 años de estar en esta condición y lo ponían ahí cerca a la puerta de la hermosa para que pidiera limosna entonces cuando iba subiendo Pedro y Juan él pidió limosna él les invitó a que le dieran la limosna y entonces se lo queda mirando fijamente Pedro y Juan y dice no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy y aquí es donde vemos la autoridad que tiene la iglesia el tesoro que tiene la iglesia que no depende de cosas naturales sino sobrenaturales no tengo oro ni plata pero te doy lo que tengo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo levántate y dice que este hombre dio un salto se paró y empezó a caminar y no solamente empezó a caminar empezó a dar gloria a Dios empezó a lavar a Dios entonces la tarea de la iglesia la tarea de la iglesia es que nosotros entendamos que hay cosas que el gobierno no puede dar y es la salvación en Cristo el perdón de nuestros pecados o el gobierno puede dar eso el gobierno no puede dar eso la salvación la paz con Dios la reconciliación con Dios solamente es a través de Jesucristo entonces lo primero que la iglesia está llamada el primer papel que cumple la iglesia en nuestra nación es entender que la predicación es una predicación de reconciliación del ser humano con Dios por medio de Jesucristo esta buena obra que hizo Dios esta buena obra que hizo Dios supera lo que puede hacer el Estado lo que puede hacer la familia que puede hacer el hombre por una persona que nace lisiada si el Estado tiene misericordia de pronto le dará una muleta de pronto le dará una silla de rueda de pronto le permitirá pararse en ciertos lugares públicos sin ser molestados eso es lo que podría hacer el Estado bueno pide aquí esto es un edificio público le autorizo que se pare allí es lo que puede hacer el Estado de pronto si hay un médico que puede bueno de pronto una atención médica y eso que hay cosas que la medicina no puede arreglar hay obras que no puede hacer el Estado pero el poder de Dios sobrenatural se hace a través de la iglesia entonces este hombre pudo haber sido alcanzado por esta buena obra por la iglesia por la iglesia entonces al hacer esta obra los gobernantes que en esa época eran religiosos y eran como la parte civil se molestan por esa buena obra y encarcelan a Pedro y a Juan porque a veces el Estado quiere extralimitarse el Estado quiere ser Dios y no quiere que nadie le apague su brillo entonces el Estado molesto por esta buena obra cogen y meten preso a Pedro y a Juan por eso nosotros tenemos que tener la claridad que el Estado tiene una tarea pero no se puede extralimitar porque el no puede limitar el poder de Dios el no puede coartar la libertad obviamente se había hecho un alboroto allí porque al ver que esta persona que llevaba 40 años era conocido y ver que empieza a caminar y alabar a Dios todo el mundo se aterró se empezó a ver acumulación de personas y cuenta que 5 mil personas se entregaron a Cristo o sea que había un grupo grande y a veces el Estado le tiene miedo a las a las masas porque él quisiera que las masas siempre estuvieran adorando al Estado entonces el Estado al ver que uy se nos creció esta cosa hay gente siguiendo hay gente escuchando la predicación de estos dos que vienen de la Iglesia de Cristo empezaron entonces y lo metieron presos y lo y le hicieron un interrogatorio y quiero leerles lo que pasa en el versículo 5 del capítulo 4 dice así la palabra del Señor al día siguiente el concilio integrado por todos los gobernantes ancianos y maestros de la ley religiosa se reunió en Jerusalén el sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás Juan Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? a veces el Estado cree que tiene el poder para es decir usted no tiene autoridad ni injerencia para hacer esto entonces Pedro lleno del Espíritu Santo le dijo gobernantes y ancianos de nuestro pueblo nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado ¿quieren saber cómo fue sanado? déjenme decirles claramente tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret el hombre a quienes ustedes crucificaron pero a quien Dios levantó de los muertos pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen la piedra que ustedes los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal y mire lo que dice el versículo 12 en ningún otro hay salvación Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en la escritura también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús sin embargo dado que podían ver allí de pie aquel hombre que había sido sanado no hubo nada que el concilio pudiera decir así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos aquí vemos realmente que muchas veces nosotros necesitamos comprender que el propósito de la iglesia es mostrar el poder salvador de Dios no como una religión sino como una realidad la iglesia tiene como propósito testificar de aquel que nos hace salvos de aquel que trae sanidad de aquel que se mueve de manera sobrenatural lo segundo que muestra la iglesia es que hace que el reino del cielo venga que el reino del cielo venga acá a la tierra las instituciones como la familia como el estado o como las organizaciones productivas tienen injerencia aquí en la tierra pero la iglesia tiene injerencia en el cielo y en la tierra el señor jesús nos dijo que oráramos venga tu reino aquí en la tierra jesús le dijo a pilato mi reino no es de este no es de este mundo nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y actuamos como como cancilleres como aquellos que dan visas para que las personas puedan ser miembros del reino de los cielos así que después dice el versículo 16 empiezan a preguntar los del concilio que debemos hacer con estos hombres se preguntaban unos a otros no podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en jerusalén ya lo saben así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de jesús entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de jesús pero pedro y juan respondieron acaso piensan que dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de él nosotros no podemos de dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído entonces el concilio los amenazó aún más pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio pues todos alababan a dios por esa señal milagrosa la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años vean la iglesia tiene un poder y no estamos hablando de la iglesia religiosa porque recuerdo un testimonio de un hombre que había sido una persona de vicios de robos una persona de este mundo que cayó presa y estando en la cárcel este hombre conoce el evangelio le hablan del evangelio pero el evangelio de la cárcel es un evangelio de poder este hombre en la cárcel fue liberado de sus de sus opresiones de sus demonios de sus malos hábitos y le dan una biblia y él empieza a leer la biblia de hechos cómo se cómo se funda la iglesia de hechos y es un hombre que en la cárcel toma la decisión de dejar su mundo de droga de 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 mundanalidad de de estar apartado de Dios y se convierte a Cristo al poco tiempo lo libera sale de la cárcel y va a una iglesia pero la primera iglesia que fue fue una iglesia de esas iglesias todas tradicionales todas de órgano de donde todo el mundo es decentico donde los demonios se portan bien donde no hay donde todo el mundo el demonio no es liberado sino que el demonio es educado el demonio es no es malcriado sino ahí sí entonces él dijo bueno él estuvo allí escuchó el sermón y al final le preguntó al pastor bueno pastor y el resto donde está el resto de qué donde está el resto pero que resto a qué estás hablando dice donde está el poder donde están los milagros donde está la unción donde está que los demonios huyen donde está la liberación donde está el poder de Dios obrando no, no hijo eso pasó en el pasado eso ahora no pasa ¿cómo que no pasa? yo era una persona que vivía de las drogas yo ahora yo vivía solamente para la rumba para los placeres yo vivía preso de las drogas yo vivía cerquita del diablo y en la cárcel conocí el Dios de poder el Dios que libera ese es lo que hace falta y a veces nosotros tenemos un evangelio así un evangelio muy humano un evangelio muy de doctrina aprendete esto haz esto hay un evangelio que es muy de de esta tierra pero la iglesia no es de esta tierra la iglesia es el reino de los cielos que llega a la tierra y llega con poder de Dios con señales y milagros es importante que entendamos porque usted tiene que saber en cual iglesia está y cual es la iglesia que nosotros queremos ser porque hay mucha gente que está en la iglesia religiosa en la humana en esa iglesia que persigue al otro hemos visto en el estudio de hechos a una iglesia y a unos líderes judíos que eran supuestamente los que más sabían de la Biblia los más correctos haciendo maldad usando violencia para perseguir a la iglesia para perseguir a quienes pensaban diferente pero la verdadera iglesia de Cristo no es una iglesia que está fundamentada en las estrategias humanas en la tradición sino en el poder de Dios para liberar para sanar y para que podamos ver su gloria es una iglesia que conoce al Cristo resucitado y aquí yo le estoy hablando espero que usted conozca a Cristo resucitado porque hay una iglesia que repite ah una religión yo estoy en la iglesia porque mi papá venía porque me gusta porque quiero ser motivado porque quiero ser más bien instruido porque me gusta ese buen hábito de venir a la iglesia pues bonito eso pero ese no es el propósito de la iglesia el propósito de la iglesia es que usted se encuentre con el Jesús resucitado el que es el mismo ayer hoy y por siempre el que obra de manera sobrenatural y eso es la diferencia porque si no estamos en una religión que puede ser cristiano puede ser islam puede ser budista puede ser nueva era y todo es igual pero la diferencia a la iglesia de Cristo es que camina con el poder del Cristo resucitado tiene la evidencia no solamente de que somos salvos y perdonados porque hay gente que dice yo me siento salvo y perdonado por fe pero también tiene la evidencia de que el reino de los cielos ha venido y ha obrado de manera sobrenatural en esta iglesia creemos y tenemos testimonios yo soy testigo como dice una canción del poder de Dios porque hemos experimentado milagros me encantó la canción ahorita que estábamos cantando en la alabanza que dice que los ciegos ven que los sordos oyen que los cojos saltan porque porque esa es la evidencia de que el reino de los cielos ha llegado no una religión no una institución o una organización de la tierra sino una institución que es ventana del cielo a la tierra hace que venga su gloria a nosotros y yo quiero que tú lo entiendas porque el evangelio no consiste en palabras no es doctrina no es elocuencia el evangelio no es tradición el evangelio es el poder de Dios que nos toca que nos transforma y que nos dirige que nos empodera para hacer luz en un mundo de oscuridad como les decía al principio la brujería y los chamanes es la religión del mundo alejado de Dios como la gente ya no sigue a Dios como la gente no alaba al Dios creador del cielo y de la tierra entonces adora la piedrita la matica la hierbita el humito el hongo esa es la concepción humana de religiosidad su viaje espiritual es un hongo una droga ese es su trance nosotros la iglesia tenemos algo mejor el poder del Espíritu Santo que nos empodera que nos energiza que nos permite ver el futuro que nos permite obrar en capacidades que no son nuestras sino capacidades que vienen de él que sanan al que está enfermo y que liberan al que están cautivos sabes uno diría esta sociedad atea esta sociedad que cada vez es más como es que usan la palabra cuando sacan a Dios laica o no creyente esta sociedad que dice ser la más laica la más científica vea es la más brujera porque la gente no cree en Dios no va a una iglesia pero va y se fuma una cosa de esas un hongo va y se echa un riego va y consulta un horóscopo va y cree en todas esas tonterías del mundo y obviamente estas son situaciones que generan ataduras espirituales y por eso hay muchas personas cautivas por el poder del infierno cautivas por el poder de los demonios porque porque no conocen la verdad la escritura dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y quien es la verdad Cristo Él es el camino la verdad y la vida y nadie puede ir a Dios sino a través de Él la predicación que están dando Pedro y Juan es una es una predicación donde solamente es a través de Cristo que podemos nosotros ser salvos solamente es que Dios se hizo hombre y se hizo humano y murió en la cruz para salvarnos pero al tercer día resucitó para darnos esperanza de vida eterna Jesucristo está obrando y quiere obrar en el hoy a través de la iglesia a través de las personas que creen que oran pero necesitamos entender que hay instituciones la familia funciona si hace su labor el Estado funciona si hace su labor y la iglesia funciona si hace su labor y necesitamos levantar una iglesia empoderada con el poder de Dios que hayan señales sobrenaturales que haya oración clamor búsqueda por la libertad búsqueda por el perdón la transformación de nuestra sociedad a través de Cristo porque es que algunos están quedándose en una iglesia motivadora en una iglesia de estrategia en una iglesia social es más han usado la iglesia como partido político no vamos a cambiar el mundo vamos a armar un partido político no, 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 no usted puede tener familia obviamente los que tienen aquí en la iglesia usted puede formar parte de un partido político está bien forma parte de su servicio usted puede formar parte de una empresa está bien forma parte de su servicio usted forma parte de una familia está bien pero la iglesia tiene otro papel y es traer el poder de Dios que sana que salva que transforma nuestra realidad y Colombia necesita que el poder sobrenatural de Dios llegue que venga su reino una de mis oraciones favoritas llevo como dos años orando es venga tu reino me encanta eso el Espíritu Santo me ha enfocado en hacerle énfasis a venga tu reino que significa venga tu reino venga tu reino señor porque es que vemos que el reino de Dios no está aquí la gente dice porque si Dios existe tanta maldad tanta injusticia tanta violencia porque Dios no está aquí venga tu reino venga tu amor venga tu misericordia venga tu reconciliación la iglesia tiene una tarea de a través de Cristo traer el perdón la libertad sabes como las personas son cautivas de la maldición de la brujería de la hechicería y de los demonios en el nombre de Jesús el evangelio está lleno de historias de personas endemoniadas pero que salían yo no sé de dónde se había tanto endemoniado pero salían de todos los lugares endemoniados y todos los que iban a Jesús eran liberados y también salían muchos enfermos y todos los que iban a Jesús eran sanados y también habían bueno todos necesitamos perdón y todos los que se acercan a Jesús son perdonados sabes este tiempo no es diferente las estadísticas dicen que en Antioquia no da abasto el número de personas con problemas mentales que puedan ser atendidos hay enfermedad mental hay enfermedad física hay temor hay depresión hay angustia hay personas que están luchando con demonios internos con adicciones y con demonios de verdad que los tienen poseído como van a ser liberados con acetaminofén con acetaminofén van al gobierno a que les den acetaminofén son liberados con el poder de Cristo ahora este evangelio se escribió en el peor gobierno en el gobierno de los romanos aquí estaba estamos hablando de Herodes que mandó a matar a los niños solamente porque iban a ser un mesías mandó a matar a los niños de cierta edad imagínense la calidad de gobierno que había pero no importa los seres humanos somos pecaminosos andamos en oscuridad pero la gran buena noticia es que llegó la luz al mundo a través de Cristo y necesitamos ser una iglesia de poder la situación de estos líderes gubernamentales religiosos y políticos era que ellos querían usar el poder del gobierno la fuerza para callar a la iglesia y vemos que a veces pasa eso Satanás quiere usar el gobierno para callarnos para frenarnos pero por eso se necesita una iglesia empoderada porque sabes que una cosa es lo que piensa Satanás y otra cosa es lo que Dios le permite hacer cuando la iglesia está orando está deshaciendo las obras de Satanás por eso la iglesia se debe de empoderar en levantarse en la oración en la intercesión porque la iglesia necesita estar orando intercediendo para que las obras de maldad no avancen para que el reino de los cielos llegue y cuando reina cuando llega el reino de los cielos se disipa el reino de las tinieblas necesitamos hacer una tarea importante en nuestro país no es que vamos a esperar que el presidente tome la decisión o o que esto vía decreto que los senadores se reúnan en el nombre sacan un decreto donde dice ahora Colombia nos va a ir bien el demonio se va a ir no va a haber enfermedad no es la iglesia la que resiste el poder de las tinieblas y tenemos una tarea que solamente podemos hacer nosotros con la oración con el poder y en el nombre de Jesús amén usted lo cree quien vive quien vive quien vive y a su nombre dale un aplauso al señor tenemos el nombre que es sobre todo nombre el nombre que es sobre todo nombre recuerdo estuve compartiendo este miércoles acerca de como de como Pablo dio testimonio y compartí la historia de algo que me pasó un testimonio real que me pasó a mí de una persona que venía aquí a la iglesia y era profesora universitaria y esta persona quería evangelizar a un alumno que es muy inteligente muy brillante y ella me decía yo trato de hablarle de Dios yo siento que este muchacho me escucha pero me hace unas preguntas que realmente no sé cómo responder era una persona muy inquieta había leído mucho y entonces siempre me siento que no puedo lograr responder todas sus preguntas y yo bueno ahora no no yo le dije que viniera a hablar con usted y yo al principio yo dije con esa con esa relación que me dieron yo dije Dios mío yo me sentía como portero yo dije bueno suéltala pero al principio mi primera actitud era como estar preparado a ver qué preguntas me iba a hacer se veía que era un muchacho muy inteligente de una vez me dijo soy agnóstico yo agnóstico que significa no me sabía ni esa comenzamos mal y entonces soy agnóstico yo mucho gusto agnóstico Pérez yo soy Díaz y entonces cuando ya yo estaba así preparado había traído barra yo dije voy a traer los más pilosos que estén allí el Espíritu Santo me habló y me dijo lo vas a convencer tú o lo voy a convencer yo así me habló el Espíritu Santo y yo quedé como que comencé mal también dije Señor yo no lo puedo convencer cómo cómo haces tú que una persona se convierta a Dios o sea tú no puedes hacer que alguien se rinda con argumentos y cree 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 no uno así no es cómo hace alguien para encontrarse con Dios pues encontrándose y el Espíritu Santo me dijo eso o sea es un principio básico pero a mí se me había ido la liebre en ese momento yo por la historia que les cuento caí como que en la trampa pero el Espíritu Santo me desenredó pero eso era eso fue una conversación así en menos de un segundo yo entendí todo y yo le dije un momentico un momentico ¿a qué viniste? me dijo no a mí me trajo la profesora yo tengo dificultad para creer en Dios a mí me cuesta mucho tengo muchas preguntas yo le dije eso no es problema mío eso es problema de Él yo no te puedo a ti ya me había sofrado el Señor eso es problema de Él le dije vamos a hacer una cosa mi amigo voy a orar una oración así Señor ayuda a mi amigo a que pueda conocerte que pueda tener un encuentro contigo amén bueno mi amigo en qué te puedo ayudar ¿sabe qué me dijo? ya hay nada acaba usted de orar y Dios me tocó y sé que Dios me tocó me pasó algo extraño que nunca me ha sucedido creo yo pensé que era un chiste yo sabía que no era un chiste Dios lo tocó porque nosotros no caminamos en la lógica humana nosotros no estamos tratando de convencer aquí a gente y hacer el hágase el cojo hágase el cojo y usted se levanta y con eso le damos la gloria a Dios pues aquí no lo hacemos así si hay alguien que lo hace es muy horrible ¿para qué vamos a fingir algo que es natural en Dios? el obrar sobrenatural de Dios la iglesia de Jesucristo es una iglesia que tiene un encuentro con el Cristo resucitado y eso es la gran revelación obviamente hay un Jesucristo histórico hay un Jesucristo religioso hay gente que es tradicionalista pero necesitamos caminar con el Jesús resucitado que nos salva que nos perdona que nos libera que nos sana y que está con nosotros hasta el fin acompañándonos para hacer luz para esta sociedad Medellín Antioquia Colombia necesitan creyentes que caminen con la presencia de Cristo no tanta humanidad no tanta estrategia sino necesitamos que venga su reino venga su reino aquí a la tierra y por eso mi oración constantemente es venga tu reino a mi vida venga tu reino a mi mente a mi corazón venga tu reino a mi iglesia a mi familia a mi ciudad a mi departamento y a mi país y saben una cosa no teman si nosotros hacemos nuestro papel Colombia será bendecida Colombia será bendecida Colombia será una tierra de bendición de paz miren lo que dijo Jesús en Mateo 18 del 18 al 20 les digo la verdad todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo también les digo lo siguiente si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan mi padre que está en el cielo la hará pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre yo estoy allí entre ellos la iglesia necesita necesitamos nosotros vivir con el poder de Dios necesitamos ponernos de acuerdo en esto porque no es que nosotros vamos a construir una iglesia sin Dios sin el poder de Dios si construimos una iglesia sin Dios construimos un club social pero la iglesia es poderosa cuando está Dios cuando está Dios y necesitamos ponernos de acuerdo yo les he compartido a los servidores de la iglesia que nos pongamos de acuerdo en esto y quiero ponerme de acuerdo con ustedes vamos a empezar a orar vamos a pedir que la presencia de Dios nos acompañe que por el poderoso poder de Jesucristo haya milagros señales realmente necesitamos nosotros depender más de él y menos de nosotros y eso fue lo que hizo Pedro y Juan termino la historia que les cuento del capítulo 4 dice el versículo 23 tan pronto como quedaron libres Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho cuando los creyentes oyeron las noticias todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios oh Señor soberano creador del cielo y de la tierra del mar y de todo lo que hay en ellos hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David tu siervo y dijiste porque están tan enojadas las naciones porque perdieron el tiempo en planes inútiles los reyes de la tierra se prepararon para la batalla los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías de hecho esto ha ocurrido aquí en esta misma ciudad pues Herodes Antipas el gobernador Poncio Pilato los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús tu santo siervo a quien tú ungiste sin embargo todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad mire el 29 y ahora oh Señor escucha sus amenazas y danos a nosotros tus siervos mucho valor al predicar tu palabra extiende tu mano con poder sanador que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús después de esta oración el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios es claro que el Estado que el gobierno no es nuestro Dios no podemos esperar que Petro o que cualquier presidente nos dé algo que es incapaz de dar el Estado tiene que hacer su tarea de tratar de administrar bien sus recursos de tratar de hacer justicia de tratar de hacer las cosas bien y ellos rendirán cuenta a Dios por lo que haga pero el Estado no significa que es el el acabose nuestro la iglesia perdurará así sea que el Estado sea bueno o sea malo la iglesia debe avanzar lo importante que tenemos que hacer como iglesia es hacer lo que hicieron los apóstoles y la iglesia primitiva todos se reunieron y oraron a veces sabe una cosa que me pasa a mi a veces hay gente que me llega con muchos problemas contándome pastor tengo esto me ha pasado esto tengo este problema tengo este otro y yo le digo y ya oraste no, no he orado que hace falta clamar tocar pedir muchas veces hay gente que no recibe sanidad porque no ora muchas veces hay gente que se le está enredando la vida porque no ora y saben que van por el camino pastor voy perdido pastor voy perdido pero para devuélvete no pastor voy perdido va manejando solo y uno pero ya devuélvete a veces somos así verdad llegó el momento de parar y de acercarnos a Dios una iglesia que ora es poderosa poderosísima porque hace alianza con el poder más grande del universo con el creador de todo y tenemos ese privilegio orar para que vengan tiempos de bendición para que vengan tiempos de reconciliación para que vengan tiempos de sanidad de sabiduría cuántos queremos vivir por el poder sobrenatural de Dios este es el tiempo no podemos pretender que todo el 100% de la población del mundo sea creyente no a veces somos una minoría y eso indica que hay más para alcanzar hay más para alcanzar hay más para iluminar oremos por nuestros gobernantes oremos por por aquellos que andan en oscuridad y no una oración de que le vaya bien que sean disciplinados que sean correctos que sean transformados que conozcan a Jesús resucitado que experimenten su poder cuántos quieren experimentar su poder sabes yo estoy aquí no porque me hayan convencido o me hayan adoctrinado yo soy testigo del poder de Dios yo conozco el Jesús que sana el Jesús que libera el Jesús que nos libra de la muerte el Jesús que abre puertas que hace brotar agua en el desierto yo conozco ese Jesús y de pronto estos son tiempos para que nosotros apliquemos nuestra fe porque a veces tenemos las herramientas de la fe guardadas cuando la zona de confort es sabrosa pues la gente no ora pero creo que tenemos mucho por orar tenemos que enfocarnos en que tenemos un papel muy importante que hacer como iglesia para bendecir a nuestra nación para atraer esa enseñanza del Dios sobrenatural y que la gente lo conozca la predicación hace que la gente conozca a Jesús y cada quien camina abre la puerta quien quiere abrir la puerta a Jesús hoy quien quiere decir yo quiero conocer al Jesús resucitado levante su mano repita conmigo esta oración a Jesús repita conmigo yo confieso con mi boca creyendo en mi corazón que tú Jesús eres resucitado eres mi Señor y mi Salvador que moriste en la cruz tomando mi lugar y resucitaste al tercer día para darme la esperanza de vida eterna hoy abro la puerta de mi vida para recibirte perdona todos mis pecados anota mi nombre en el libro de la vida regálame la salvación quiero ser un hijo tuyo quiero tener vida eterna quiero ser lleno de tu poder en el nombre de Jesús amén y amén dale un aplauso al Señor te adoramos Señor quien vive quien vive quien vive y a su nombre y en el tendremos la vida de nuestra iglesia gracias 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 Gracias.